Los entornos de Avenida Normalistas son una de las franjas rojas más grandes en el mapa de casos activos de COVID. Esto de acuerdo con el registro de casos que mantiene el Estado. Y en este espacio, los vecinos reconocen que muchas personas incumplen con los protocolos de prevención, tales como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Falta mucha conciencia, mucha gente como que todavía no se la cree. Me imagino que ha de pensar hasta que llegue un infectado a su casa, va a creer. Entonces me pongo a pensar, ya que tengan un contagiado en familia, pues nos va a llevar a seguir la tristeza. Entonces yo siento que nos falta mucha conciencia en todas las personas. Nosotros que el antibacterial y el uso de cubrebocas, pero sí hay mucha gente que no usa nada aquí. En los tianguis, por ejemplo, en la esquina de mi casa hay un tianguis y sí no hay muchos que usan cubrebocas. Pues mira, en la zona no muchos usan cubrebocas, es lo que más me he fijado. En las tiendas hay dos tiendas que ahí sí están muy rigurosos, hasta ponen una cadenita, pues que usen cubrebocas porque es para el bien de todos, porque si no, nunca vamos a acabar con este virus. Mientras algunos olvidan estas medidas, otros refuerzan los cuidados personales desde casa. Pues yo estoy en casa como el 90% del tiempo para empezar. Cuando necesito salir, pues utilizo cubrebocas y llegando a los comercios, utilizo gel. Saliendo también y llegando a mi casa, pues si llevo artículos de fuera, pues lavo los artículos y desinfecto cubrebocas. Si son cubrebocas de desecho, pues los desecho. Los vecinos negaron conocer casos activos en la zona, pero también coincidieron en que cada vez las muertes y casos de contagio son más frecuentes entre familiares y amigos. De acuerdo con el mapa de contagios de COVID que genera el gobierno del estado, los casos de contagio están en los dos lados de avenida normalistas, tanto en el sentido de la estación Ávila Camacho y la zona de Atamajac, así como el Parque Morelos y la Calzada Juan Pablo II. Carla Jiménez, Meganoticias.